Capos, y otra vez, para los caporales, zambos del socavón, ante el suceso Ay, 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 ay Que no me dejes Estallar de mi sufrir Pues no sabría vivir Ya no te alejes No hay mucho que no ser Para tenerte aquí Y amarte tanto Déjame tener de ti Es eso de sentir Que me enloquece Si tú me dejas Me moriría Pues no sabría Vivir sin ti Si tú me dejas Yo lo daría Y todo mi alma Me iría en ti Si tú me dejas Si tú te alejas Toda la vida Pensaría en ti Con el alma Con el alma Si señor Antes Es Pasión Camporal Para ti Vamos Si tú me dejas Si tú me dejas Me moriría Pues no sabría Vivir sin ti Si tú me dejas Yo lo daría Y todo mi llanto Me iría en ti Si tú me dejas Si tú te alejas Si tú te alejas Toda la vida Pensaría en ti Arrasamiento Arrasando Arrasando ¡Arrasando! Arrasando ¡Arrasando! Arrasando ¡Arrasando! Arrasando rabando Si tú me dejas Me moriría Pues no sabría vivir sin ti Si tú me dejas, yo lloraría Y todo mi llanto creería en ti Si tú me dejas, si tú te alejas Toda la vida pensaría en ti Nunca me dejes Preciosa caporalita De este domingo para el mundo Arte Sur Mi amor Si tú me dejas, si tú me dejas Gracias.